La Superintendencia de Industria y Comercio está al tanto de las necesidades de los consumidores colombianos. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos a contáctenos arroba sic.gov.co o visite nuestros puntos de atención al ciudadano PAC en Bogotá, Cali, Medellín, San Andrés, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta o comuníquese a la línea gratuita nacional 018-910-165 o en Bogotá al 592-0400. Para mayor información de cada una de las oficinas ingrese al portal web www.sic.gov.co. Para estar en contacto con nuestro superintendente sígalo también en Twitter, arroba PFRobledo. Gracias a un convenio entre Artesanías de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, ahora nuestros artesanos podrán tener sus creaciones completamente registradas, evitando así cualquier posibilidad de plagio y gozar de un descuento de más del 90% en el valor del trámite. La naranja tiene una gama muy grande de color, como para vestir los colores. Comenzar con una cáscara de naranja, de limón o mandarina y mediante un proceso hacer de ellas una obra de arte es algo propio del ingenio colombiano. Pero más allá de eso, es un producto con talento nacional, una técnica manual creativa producida individualmente, es decir, una artesanía. La cabecita era una pepa de mamoncillo y el sombrerito medio limón. Un trabajo que lleva horas de dedicación y una gran satisfacción, es único. Y como esta, ya hay más de 59 artesanías colombianas con marca registrada, gracias a un convenio entre Artesanías de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿De dónde nace? Precisamente de la debilidad que tienen nuestros artesanos de poder llegar al mercado con la facilidad que tienen los industriales a través de sus marcas y de sus canales comerciales. Se busca proteger y salvaguardar las artesanías del país y sobre todo, velar por los derechos de los artesanos colombianos. En el convenio hemos atendido aproximadamente 160 personas en lo que va el corrido del año, en lo que es Eje Cafetero, Bogotá, Valle. Dotar a las comunidades de herramientas legales que permitan al artesano proteger sus productos en el mercado nacional y extranjero. No solamente es el hecho de poder llegar, digamos, en el sentido positivo a sus clientes, sino de impedirle a terceros que, como usted muy bien lo dice, le chiveen o le copien o le pirateen los productos. Y además, a ser más fácil y más barato, un proceso que le garantiza a los artesanos su denominación de origen y la propiedad perpetua de su creación. Pues la verdad es que nosotros no lo habíamos podido sacar, porque el costo del registro se nos salía de las manos porque era un poquito costoso. Hemos hecho un descuento gigantesco. Una solicitud de registro de marca vale 750 mil pesos, pero para un artesano vale 50 mil pesos no más. Previo aval y registro de artesanías de Colombia, todo artesano del país puede aplicar al beneficio en su primer producto y así, no solo exponer un trabajo orgullosamente colombiano, sino también con su sello que lo certifica. Muy bien, y a la pregunta acerca de cómo presentar una queja ante la superintendencia fuera de Bogotá, la respuesta la tiene la directora de la Oficina de Servicio del Ciudadano, la doctora Ana María Uribe. Buenos días, don Francisco. Muchas gracias por su pregunta. En respuesta le quiero comentar que la superintendencia de Industria y Comercio tiene previsto tres formas de atender a los usuarios que están por fuera de la ciudad de Bogotá. La primera es a través de nuestra página web www.sic.gov.co. La segunda es a través de nuestros puntos de atención que están ubicados en las siete principales ciudades del país. y la tercera llamando a nuestra línea de atención gratuita 018-091-0165. Mi nombre es Fanny y yo ya no sé qué hacer. Compré esta licuadora y a los dos días se me dañó. Eso no es justo con mis hijos. Yo soy Felipe. Compré un carro nuevo y lo único que funciona ahora es el llavero. Eso salió humo por todos lados. Y ahora nadie me quiere responder. Amigos, usted no necesita esto. Superintendencia de Industria y Comercio. Desde el lunes y hasta el viernes el superintendente y sus delegados despacharán en Santa Marta. Todo lo que hagan se lo contaremos en nuestro SIC-TV del próximo sábado. En el próximo capítulo de SIC-TV destacaremos los beneficios que reciben las empresas desde la superintendencia de Industria y Comercio en materia de capacitación, asesoría y acompañamiento, entre otros. También conozca los detalles que debe tener en cuenta al comprar sus electrodomésticos. La validez de la garantía y la instalación de neveras o lavadoras por profesionales hacen parte del manual para una compra segura y satisfactoria. Y no se pierda toda la información desde Santa Marta con la SIC-Móvil que durante la próxima semana estará llevando todos los servicios de la superintendencia de Industria y Comercio a los habitantes y consumidores de la capital del departamento de Magdalena. El superintendente Pablo Felipe Robledo, en compañía de todas sus delegaturas, estará promoviendo la desbogotanización de la entidad para que los derechos de los consumidores sigan abarcando el territorio nacional. Muy bien, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el próximo sábado tenemos esta misma cita a las 9 de la mañana a través de señal institucional. Si usted tiene una pregunta, déjenosla saber, por favor, y escríbanos a través de contáctenos arroba sic.gov.co o síganos en nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba sic super y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio. Y si quiere contactar a nuestro superintendente, su Twitter es arroba pfrobledo. Gracias por estar con nosotros. Esto es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras. ¡Gracias! 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 Suena especial y única. Ella es diferente a todas las demás. Aquellos que la conocen se enamoran y nunca la abandonan. Te da emociones. Sabes que es tuya, pero también es de todos. ¡Te hace feliz! Es tu mayor triunfo. Es tu marca. Registra y protege tu propiedad industrial. Un mensaje de la Superintendencia de Industria y Comercio.